Ojalá y ahora que se está discutiendo lo de la reforma electoral, vaya a una comisión de legisladores a Brasil, a ver cómo es el sistema. Sí, sí, voto electrónico. O sea, igual, porque funciona, hay que copiar lo bueno. Y estoy seguro que cuesta menos, que no es tanto gasto. Y como se está ahora discutiendo sobre la reforma electoral, ayudaría mucho un sistema así, seguro, imparcial, eficiente, rápido. ¿Podo electrónico o la credencial? Buscar la forma, no sé, pero es un hecho de que ese sistema funciona, porque estamos hablando de Brasil. Ya sabemos que en Costa Rica desde hace décadas funciona muy bien su sistema electoral, pero Costa Rica tiene menos población. Acá es el primer país en población en América Latina, el primer país en territorio. Yo creo que sí, sí hay tiempo, sí hay voluntad de hacer bien las cosas. Entonces, también aclarar a la gente, porque hay toda una campaña de desinformación.